Al igual que en otros países se ha presentado en el nuestro el sistema de transporte privado de personas denominado Uber, dentro de cuyas características novedosas y ventajas destacan el aprovechamiento intensivo de plataformas tecnológicas, cargos exclusivos por tarjetas de crédito, equipo automotriz reciente, seguro de responsabilidad con suficiente cobertura, conductores privados seguros y bien presentados y tarifas o precios por abajo de los esquemas tradicionales. Tal alternativa ha generado en nuestro país variadas reacciones por parte de los consumidores y de los sistemas de taxis tradicionales que han optado por la protesta en lugar de mejorar sus servicios en un dámito de competencia efectiva. ¿Cuáles son las vertientes que advertimos en este fenómeno? En primer lugar tenemos que la Constitución y la ley reconocen la necesidad de proteger y respetar a los consumidores para el mejor cuidado de sus intereses, razón por la cual todos sus pronunciamientos, opiniones y preferencias frente a esta nueva alternativa de transporte no pueden ser desatendidos o desoídos por las autoridades, ya que ello implicaría atentar contra los intereses de la población consumidora y de su poder o capacidad adquisitiva. ¿Qué pasa en la otra vertiente de competencia? Igualmente también la Constitución y la ley buscan promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la libre competencia económica para lograr un funcionamiento eficiente de los mercados, pero siempre en el beneficio de la población consumidora del país. Por tal motivo, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE por sus siglas, está preparando para esta semana una opinión respecto de la alternativa Uber en la que se espera reconozca la necesidad de generar incentivos para que el servicio de transporte privado de personas sea mejor, sea seguro, sea de calidad y sea económico, reconociendo siempre la debida y sana competencia entre los servicios tradicionales y los servicios nuevos. Los dos tienen derecho a subsistir. Si bien es cierto que en México va a resultar necesario emitir ciertas regulaciones sobre esta nueva alternativa de servicios, como ya se han manifestado las autoridades del DF y del Estado de México, también lo es que tales regulaciones deben generar normas claras que se orienten a obtener el óptimo funcionamiento de tales actividades en beneficio de la sociedad en su conjunto, fomentando la sana competencia económica, facilitando el desarrollo de negocios, incentivando siempre la formalidad y estimulando la actividad empresarial, entre otras las de las pymes. Esta sería la reflexión. No sé cómo estuviéramos de tiempo, Lalo, si pudiéramos platicar del otro caso que habíamos anunciado. El otro caso es un caso muy emblemático igualmente que ha sucedido en nuestro país. A raíz de las reformas constitucionales y legales del 2010 y del 2011, ya en nuestro país para proteger las pretensiones de los derechos de las colectividades de personas, así como el ejercicio de pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas, se han formado una nueva figura jurídica denominada acciones colectivas. Dentro de estas destaca las defensas que hace la Profeco otra vez de los consumidores, defensas efectivas que busca proteger intereses fundamentales de los consumidores frente a las afectaciones causadas por proveedores de alto impacto, como es el caso concreto de los equipos celulares de la marca Nokia. Por este motivo, la Profeco promovió una acción colectiva ante un juzgado distrito en materia civil en el DF y obtuvo sentencia favorable recientemente para los consumidores que sufrieron fallas en sus teléfonos celulares a partir del año 2010, condenando a este proveedor a la reparación del daño sufrido por los consumidores más el 20% de indemnización sobre el costo del equipo a los interesados que puedan acreditar la calidad de perjudicados. Una ventaja novedosa de esta nueva figura jurídica es que las sentencias que se emiten al respecto tienen efectos universales o frente a todos los afectados, ya que también benefician a todos los demás consumidores que demuestren ubicarse en el mismo supuesto aún cuando no hubieran formado parte de la colectividad que representó la Profeco. Por lo tanto, la Profeco al día de hoy está convocando a través de su página oficial de Internet a todos los consumidores afectados para que presenten el documento que acredite el rechazo de la garantía del proveedor a partir del año 2010 para efectos de que se presenten con la documentación necesaria para determinar la reparación del daño más el 20% por concepto de indemnización a los interesados que acrediten su calidad de perjudicados y gracias a esta nueva figura legal se permite ejercer la adhesión solamente a la ejecución de la sentencia dictada en materia de acciones colectivas aún cuando no hubieras formado parte del procedimiento. Creemos que estas dos nuevas figuras y dos nuevas alternativas y fenómenos económicos que se están dando en nuestro país pueden venir a traer un viento fresco en favor de las poblaciones consumidoras. Qué bien que necesitamos vientos frescos. Nos hace muchísima falta tanto el caso de Nokia que fue un proveedor que tuvo fallas importantes colectivas y que creía que ya se había salvado, como en el caso de Uber es que nos ha permitido reflexionar qué poder tenemos los consumidores, qué pasa con la libre competencia en nuestro país y cómo deben ser las regulaciones eficientes que no deben ser para complificar y perseguir y reprimir sino para fomentar y traer oxígeno a un país que tanto lo necesita. Creo que las dos cosas van a ser muy buenas y creo que los buenos taxistas tradicionales van a reaccionar para tener una competencia sana. Así lo espero. Muchas gracias. ¿Dónde pueden comunicar contigo? Ahorita te doy nuestros puntos de contacto. La página web es www.brotherman.com.mx El Facebook es Brotherman y asociados, coma SC y el mail es info arroba brotherman.com.mx ¡Gracias!